Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel de autor llamado Search for the Lost Gold Hunt Demo Un nivel de autor creado por Pedro The Gamer, Pedro The Gamer ya participó en el One Room Challenge 2018 creando el nivel de dos temple Y bueno, es un nivel demo, insisto, un nivel demo Por lo tanto está sujeto a que pueda tener bastantes bugs y cosas que no cuadran, una construcción de escenario incompleta En fin, todas esas cosas El movimiento del era en este nivel de autor también es bastante errático, ya nos pasó en el nivel de... no sé qué nivel fue Pero hace no mucho En el nivel de Bigfoot puede ser, del One Room Challenge 2018, fue en ese, sí Pues aquí está volviendo a pasar Una vez más la forma de moverse del era es pésima, pero bueno ¿Hay algo allí? No, ¿verdad? No, 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 no Hague bien exacto en ese, sí Eso ves, ¿verdad? No, 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 no... No sé, parece que este escenario Estuviera construido para nada O sea, esta parte de aquí arriba Bueno, la forma de moverse El arame va a limitar, pero en fin Tengo que conseguir una llave Buah No sé, pero Pero este nivel pinta Que va a ser bastante duro, eh No sé, pero la forma de moverse No sé, pero la forma de moverse Hay que conseguir la llave esa, supongo, ¿no? Vale, a lo mejor sí que hay que venir por aquí al final No se me ocurra otra cosa Tal como está construido el escenario no me queda nada claro el destino Pero en fin Y me están bombardeando mensajes para que juegue al Fortnite con mis amigos Pero no puedo No quiero perder el hilo con los niveles de autor, tío Por aquí no se puede hacer nada, ¿no? ¡Joder! Vale, solo me quiero quedar aquí Pues pretendía dar un salto en carrera hacia allí Pero no puedo No sé, este nivel empieza muy rarito, tío Bueno, tengo la videoguía preparada Para cuando necesite consultar y tal Pues la abro y ya está, ¿eh? Me parece a mí que este nivel Va a ser jodido, pero jodido, ¿eh? La fuente no la he investigado muy bien, que se diga Pero... no... No, es que la... Seguramente hay que coger la llave Y está en un lugar random, verás Va a estar en un lugar increíblemente random la llave Conociendo a este autor no me extrañaría Y no, debería de estar en un lugar random, pero yo que sé Puede estarlo Y creo haber visto algo allá a lo lejos, ¿eh? Me ha parecido ver una entrada... Ah, no, nada, no he visto nada Me había parecido ver una entrada allí, pero no No... No... No es nada, joder No... Tengo que mirar la videoguía, ¿eh? Ya lo siento, pero... Paso Paso de dar tantísima vuelta en el puto inicio A ver... Chicos, que me está tocando la polla ya esto Vale, hay que ir por la parte de más arriba Si es que hay que conseguir la llave, seguro La mierda de la llave de los putos huevos Vale Ya sé por dónde es, ok Chico Atascarme así en el puto inicio No sé, no me molen la idea, la verdad Y este no es un nivel corto precisamente, vale Por aquí arriba Que no se me había ocurrido que podía subir aquí Pero bueno, hay que subir aquí, sí Vale, hago así Y ahora me tengo que tirar ahí abajo, me parece En algún momento Y sí, la llave está por ahí Por un hueco ahí abajo, sin más Está en un lugar random, como yo creía Aquí está No quería subir Así Coño de la... Puto mierda Encima empezamos mal el nivel Encima con... Putas gilipolleces Había pulsado el botón de agacharme, tío A ver, agáchate Gracias Putas gracias Venga Coño ya Que yo no sé si ya veré Diez minutos ya para algo de dos minutos En serio Venga Continuamos Llave de la salida De la salida no Será de la entrada Pero vale A tu rollo, eh Llave de la salida Dice Y estamos entrando Al templo ¿Por qué siguen sonando rayos Si ya hemos entrado aquí? Oh Que molesto el salida de los rayos LOL Está la cimitarra tirada en el suelo Ante ese tiempo Ojo Ah, si, ¿se o qué? No No he visto La cimitarra colocada en ningún lado Pero vale Me flipa Me flipa porque La cimitarra debería de haberle tirado la estatua adhesiva Y no haber estado por el suelo de primeras Luego la espada Estaba Luego la Luego la espada No se ha visto Colocada de forma real En la estatua De piedra Me parece que se nota que estamos ante una demo Por detalles como estos Me lo imaginaba Que por aquí habría algún hueco A ver si a partir de aquí No me cuesta El nivel Como al principio Ojalá que no Vale, una palanca de salto O para... Ah, un botón Vale Venga Por aquí debería estar la gema que queda Uy, uy, uy No había hecho bien Solo me faltó el agarre Hostia, está la segunda gema ahí sin más Flotando en el aire, lol Por un momento pensé que estaba enganchada a una pared Pero no Se llena de esto de agua Al coger la valla Vale, pues me puedo quemar, eh Y ya luego me apagaré cuando Ah, pero hemos podido evitar quemarnos Mejor así Queda más Lógico Esto resuelto de esta forma Oh, no El bug de los pedestales Me olvidé No, menos mal Al final en la larga me pude agarrar Dos gemas rojas Vale Vale Menos mal Empezamos el nivel con dificultades tremendas Pero Lo de las dos gemas al menos lo hemos hecho muy bien Eh, vale Y lo de las dos gemas no ha hecho nada, ¿o cómo? Estaremos ante un bug Porque no es lógico esto He colocado las dos gemas y no ha pasado nada Videoguía, espera Videoguía Videoguía que Me da Me da una sensación Terrible de que aquí ha habido un bug, eh No 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 voy de broma ni nada Aquí tiene pinta de que ha habido un bug muy bestia Así que Vamos a ver Sí Aquí hay un bug bastante bestia El fuego se debería de apagar Pero no se apaga Aquí hay Aquí hay un bug espectacular Se ponen las dos gemas Pero no sirven para absolutamente nada El fuego no se apaga o no, sí Pues nada, oye Hay que coger la gema Hay que coger la palanca de otra forma Por lo que veo, eh Acabo de ver la videoguía que se coge de otra forma ¿Algo así? No sé El tipo hace una cosa muy rara para coger esto, eh Yo creo que voy a optar por lo clásico de De quemarme y luego extinguir el fuego Paso, no creo que pueda hacerlo como él Como doy más doy yo no puedo hacerlo, lo siento Aquí hay un bug Así que gastamos todos los botiquines A tomar por culo, tío Yo no puedo hacer otra cosa Ala Hay un bug aquí, tío Se debería de apagar el fuego Pero no se apaga Así que Tras colocar las dos gemas El fuego Se debería de apagar Punto No hay más Así que espero que corrija esto En la versión final Que el fuego se apague Cuando se coloquen las dos gemas rojas Me he tenido que quedar sin botiquines, tío Es que Que va Hacerlo como el dog en Bad Dog No No era yo capaz Para nada Por lo menos Ha sido un bug más fácil de solucionar Que el del nivel de Osvaldo El de un temple este Bueno El sobrevuelo eterno ahora Y tampoco es que sea un escenario Muy bello Precisamente Como para mostrarlo así Vale Bueno No tengo botiquines ahora Así que Al menos esto es un nivel de Tomb Raider 4 Y puedo usar trucos si es necesario Esperemos que no haga falta Aunque si hace falta No tengo botiquines pequeños O sea Complicado el asunto No tengo botiquines pequeños Para usarlos Oh Para aunque es alto Si señor Y la Y la peor de todo Es que Todavía he hecho Muy poco nivel Me queda una barbaridad Por delante Vale ¿Ha soltado una jarra canópica este tipo? Por los loles Un enemigo simple Que suelta un objeto tan valioso Hay muchos sitios Bastante inútiles aquí Espero que no se ponga aquí La jarra canópica No No sé dónde será lo de la jarra Pero bueno Hay mucho que investigar aún A lo mejor aquí hay que colocar otra cimiterra en el futuro Ok Ok Por allí no hemos ido No sé Hemos ido Sí ¿Dónde será lo de la jarra? ¿Dónde será lo de la jarra? ¿Dónde será lo de la jarra? Tampoco es random Verás Pero estoy oliendo ya Va a ser de un lugar Vamos Random Nada más no poder Como lo de la llave verde Estamos perdiendo mucho tiempo Video Video guía Estamos perdiendo Mucho tiempo Claro Como para averiguar eso Sin la guía Venga Toma por culo Algo que debería de ser una puerta Es una escalera Por lo visto Ok Tío Ok Esto de aquí Es una escalera No es una puerta En fin Sin comentarios Menos mal Que tengo la video guía a mano Solo diré eso Guay No tengo botiquines Tío Es que estoy en la mierdísima Vale El Golden Braeus Bien Ha ubicado A los perros En el peor sitio posible Encima de unas plataformas En las que no pueden bajar Para atacarme Muy pocas veces He visto algo así En un nivel de autor Muy pocas Enemigos ubicados En posiciones Desde las que no pueden atacarme Eso Vamos Yo creo que es un fallo De diseño Bastante Extraño Y no tengo vida Casi Necesito un botiquín Como el comer Me da igual Del tamaño que sea Pero un botiquín Puto bug Tío Puto Es que puto bug El del fuego Es lo que tiene Ser un nivel demo Que ocurren este tipo Un tipo de cosas LoL He partido en pedazos La estatua adhesiva Para esa Joder ¿Para qué quiero volver Sin haber hecho nada Premiamente? No lo comprendo yo Eso No sé Algo tiene que haber Aparte de esto Se habrá abierto Alguna puerta Por fuera No sé Ah vale Si Se ha abierto Se ha abierto esto Menos mal Vale La cama del guardián Está aquí Ok Que esto había que introducirlo Aquí al fondo Ahí estamos He mirado video guía Dos veces ya ¿No? Si Dos veces Espero que esta segunda vez Haya sido la última Aunque la primera vez La he mirado de forma Más que justificada Por el Error del fuego Bueno Y la segunda vez Era muy complicado Averiguar que había que escalar Por ese tipo de reja No creo que Haya Hecho mal En mirar La guía No Sin botiquines Estamos muy vendidos A la larga Lo voy avisando Sin botiquines No vamos a durar Mucho más Aquí sí que podemos evitar Sufrir daño Pero bueno No he tenido El suficiente cuidado ¿Y por qué está la escalera Ahí entonces? No lo comprendo Ah Se puede saltar Allá atrás Vale Bueno es que Ni siquiera hace falta Ah Espera No hace falta Meterse un salto Hacia atrás Ni nada Bueno para volver Sí Más adelante Pero ahora no Ahora puedo tirarme Aquí sin más Si no Vale Y ahora ¿Y ahora qué? Que abajo del todo No puedo ir Ah vale 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 Ya vi Hay un hueco de rastreo Aquí a mi lado Ahí está Ahí está Ahí está Aquí es donde ha ocurrido Ah vale Aquí mismo Este trampillo se va a abrir Cuidado Es un ascensor Tanto extraño Por un ascensor No sé Tiene una forma de funcionar Bastante extraña Sube de repente Y no poco a poco Como hacen los ascensores Normales Dara por favor Dara por favor Los dos primeros Los dos primeros Parece que no son Pues o es el último O no es ninguno Es el último Es el último Nada más Ok Ay Dios mío No vale Pero tiene que salir ¿No? No Vale 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 El enemigo Tenía que salir de ahí Ah se quedó atascado Ok ¿Qué? ¿Qué? Tío Está buggeado el enemigo Es decir Cuando lo mato Desaparece En vez de caer al suelo Muerto Bueno pues ok Vale tío Me parece muy bien Espero que no suelte Ningún objeto Yo que sé ¿En serio? ¿El sonido de un rayo Al activar una palanca? ¿Qué dices? ¿Qué le pasa a este nivel Tío? Está roto Está a tope de broken Coño No había visto este botón A este nivel Si que le he caído Un buen rayo encima Y lo he dejado atontado ¿Qué había ahí? Munición de UCI ¿En serio te fijas en eso? ¿Le harán un detalle Tan nimio Como munición de UCI? Me estás excepcionando Poco a poco Pero me estás excepcionando Porque la munición de UCI No es algo especialmente valioso Que se diga No sé El nivel El nivel Vale No puedo meterme En este agua Ok El nivel este Parece bastante corrupto En ciertos sentidos No sé Tengo miedo De lo que me puedo encontrar Más adelante Esto es para volver ¿No? Porque la puerta sigue cerrada Tal de cual Menos mal que es esto Oh Ha soltado una llave Este enemigo Guay Aunque no he visto la cerradura Pero ya la veremos Esto a lo mejor abre la puerta De antes No De momento no Ah que ese ha aparecido El techo Maravilloso Claro El techo Ahora está en otro sitio De hecho No No sé Qué sentido Tiene eso Porque no puedo ir Al techo ahora No sé No Otro bug Quizá Porque aquí tampoco Puedo agarrar el techo Supongo que la cadena Ha provocado el cambio Del techo Así que voy a volver A pulsarlas Pero no me vale nada Que el techo esté así Otro error Otro error Supongo Otro error Vale Si Parece que hay un bug aquí Porque Hay que tirar de la cadena Dos veces En vez de una vez Para que el agua Se vuelva Estable Para que podamos Bucear en el agua Deberíamos tener que Pulsar esta cadena Una vez No dos Pero vale Al menos esto Lo he averiguado Rápido Ahora nos podemos Meter por este Nuevo sitio Además Que espero Que no se convierta En un laberinto No No aparece No No hay nada Ninguno de los pedestales Parece un podium De lo que hemos estado construido Eso Parece un podium Otro ascensor Ya lo he hecho mal Joder Ahora Vale Hay que hacer El salto Más medido Ahora Así Sí Me tengo que tirar Con mucho cuidado Y no tengo Botiquines El puto movimiento Robótico De Lara Tío Hace que gire Más lenta Y todo Ya ves Bueno Ha aparecido Un trozo De ojo De Sí Un trozo De ojo De Horus Ha aparecido aquí Madre mía El más mínimo Roce Y ya estoy muerto A este paso A este paso verás Voy a tener que meter El nivel Del level editor Para ponerle Un botiquín Aunque sea Espero no tener Que hacerlo Pero A este paso Me veré obligado Y es que todavía No me han dado Un mísero botiquín Esto es lamentable Se ha abierto Esta puerta Al final No se ha causado Aquí Pero se ha abierto Vale Parece que este perro Se activa más tarde Oh La munición de UCI De antes Totalmente innecesaria Pero ahí está Tengo que guardar Pero Ahora Vale Tengo que guardar Pero como Sin hubrón Mañana Teniendo en cuenta Que Que Tengo la vida Que tengo Y no tengo curas Ahora Hay que buscar Donde estaba La cerradura Esta Bueno Es que no No la he visto No No la he llegado A ver Pero Este nivel Esta parte Del nivel No la he investigado Casi Creo La típica La típica Marandilla Troll Que parece que Puedes saltar Pero no puedes Hacer una mierda Vale Vale Pero podría Haber puesto Un muro Más alto En vez de eso Para evitar Subir ahí En fin No tengo vida Tío Es que no Tengo vida Ah bueno Si que me puedo Tirar aquí Gracias Que la llave Hay que insertarla Aquí Vale No 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 llegaremos A esos Extremos Hostia Por aquí Por aquí Arriba No hay algo No Voy a mirar La videoguía Para lo de la cerradura Porque si no Un momento Un momento Bueno Si voy a mirar La videoguía Para no Dar demasiada Vuelta A ver Por lo menos Hemos avanzado En el nivel Creo que No estamos Muy lejos Al final Incluso ¿Really? ¿Really? ¿Hay una trampilla Por aquí Arriba Ah es verdad Yo no había venido Por aquí Antes ¿No? Por aquí Por esta esquina Vale parece que es por aquí Ah vale es verdad El ascensor Pues parece que es por aquí Sigo sin saber Donde está la llave La cerradura Mejor dicho Pero debería de ser Por aquí ¿En serio ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Pues vale De verdad Que hay que hacerse Todo este recorrido Otra vez Madre mía Que pereza Ah muy bien Hay que rezar eh Porque No hayan cosas Que me tenga que Comer daño Hay que rezar Por eso Como haya Alguna mínima cosa Que me pueda Hacer daño Tendré que hacer Trucos Para ponerme un botiquín Y curarme Eh Lo de la jarraca no Lo de la jarraca no Picasa aquí Coño Que no lo había visto Yo esto antes No lo había Vale Y lo de la llave Es aquí mismo De más Perfecto Guardian room key Llave del guardián De la habitación No El otro trozo Del ojo de Horus No debería estar Muy lejos Ay 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 Medio labrito Me dijeron Medio Porque Al parecer Los caminos incorrectos Son callejones Callejones Que no lo de la jarraca no No debería estar Ojo de la jarraca no Quiero No debería estar ¡Ah! ¡Es una cemitarra! ¡Punición de revólver! ¡Qué coño digo, tío! ¡Otra vez, eh! La cemitarra está antes... ...de que mate al enemigo en cuestión. Eso no tiene sentido. ¿Este interruptor qué hace? Porque tiene pinta de que cierra la puerta... ...y no entiendo por qué querría cerrar yo la puerta. ¡Lol! ¡Ah, es un teletransportador otra vez! ¡Lol! Y se voy por aquí sin más. ¿Qué pasa? ¡Ah, vale! No puedo, ¿no? ¡Eh! Vale, al parecer vengo de allí abajo. ¡Uy! No sé cuánto me queda de nivel, pero... Vale, esto es para volver, pero... ...no necesito el otro... ...trozo de ojo de Horus. Creo que tengo que... ¡Coño! Creo que tengo que estar aquí ahora. Y lo de las dobles puertas era... ¡Hostia, un botiquín! ¡Un botiquín grande, tío! ¡Ay, que no me lo creo! ¡Que por fin haya encontrado una cura! ¡Uf! Pues vamos a poder evitar los trucos de milagro al final. Y un botiquín pequeño. ¡Bien! Ya tenemos cositas. ¡Perfecto! Hemos vuelto a donde antes, me parece. Sin motivo ninguno, porque solo hemos cogido botiquines hasta el momento. Lo que me hace falta es el otro trozo de ojo de Horus, supongo. O eso... ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Ah! ¿Se puede traspasar esto por la cara, tú? ¡Ja! ¡Ah! ¡Es un secreto! Vale, vale. Con razón se puede traspasar para conseguir un secreto. Es que si no, no tendría sentido. Ok. Hay un coheto incluso, joder. Sí que hay cosas de gran valor aquí. Bueno, excepto las armas, ¿eh? En que armas no me han dado ninguna. ¡Ja! No se puede traspasar. ¿Qué es lo que se puede traspasar? ¿Qué es lo que se puede traspasar? ¡Oh! 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 Pues no sé, tío No he encontrado el otro trozo de ojo de Horus Al final, me estoy liando ya, eh Voy a intentar ir por las dobles puertas Pero no tiene puto sentido ir por esas dobles puertas No sé No he conseguido nada que justifique El volver a la sala del exterior esta, ¿no? Es que por aquí ya he puto ido, tío Voy a tener que mirar la video guía Porque es que ni si... A ver Necesito unos objetos que no tengo Bueno, un momento Hay un lugar por el agua por el que no he ido, puede ser Este nivel me está... Me está destruyendo, ¿eh? Vale, coño, ya... Vale, nada, no he dicho nada Creo que hay que colocar la cimitarra en esa estatua Para abrir la puerta esta de mi izquierda, sin más Puede que el otro trozo de ojo de Horus esté por allí Así que sí Puede que sí tuviera que volver aquí ahora Joder, que las cámaras en los huevos, tío Se ha elevado a este bloque, supongo Con la cadena Y ahora seguimos por aquí Ni puta idea de que habrá O el trozo de ojo de Horus o... El lugar para insertarlo No el trozo de ojo de Horus Sino el ojo de Horus entero, obviamente Esta cadena Es la que se tira desde abajo, sí A lo mejor ni siquiera hace falta Hacer lo del ojo de Horus Debido a que esto es una demo No lo sé Un botiquín grande Aunque a lo mejor es una trampa No, nada de trampa Al final nos los estamos arreglando muy bien En curas, gracias A pesar del maldito bug aquel Pues está yendo la cosa muy bien Vale Más llaves que conseguir Una mano Y la llave, vale Coño A lo mejor no ha sido la mayor idea Obtener esta... Esta mano Lo que está pasando ¡Lol! ¡Hemos vuelto aquí por la cara! ¡Hemos vuelto aquí! Pues nada... Pensaba que al matar a todos los enemigos se abrió una puerta... Y al otro lado, a lo mejor estaba el otro trozo de Ojo de Horus, pero nada de eso ha resultado ser así. Pasaba un tiempo y volvíamos al mundo real, por lo que parece. Bueno, de hecho a lo mejor el nivel acaba aquí. Sí, lo de los trozos de Ojo de Horus no hace falta hacerlo en la demo, por lo que veo. Así que nada, el nivel de autor acaba aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido lo de los ojos de Horus. Pues nada, oye, a dejarlo para la versión final, ¿eh? Una versión final que espero que corrija bugs e implemente ciertos detalles, como el coger todos los objetos clave que hacen falta y no alguno. Y entonces podemos estar hablando de un nivel bastante solvente, pero en el estado en el que está este nivel se nota demasiado que es una demo. No, la verdad es que no puedo decir que no se nota que es una demo cuando sí lo noto. Adiós. 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 Adiós.